La Superviagra de la Costa Señora, tu periquito me quiere llevar al río Y yo le digo que no, porque me muero de frío Mica, mica, mica perica, mica, mica la rama Mica, mica, mica perica, mica, mica la rama Carlos de Melonio y su ritmo posteño El momento es muy tierno Cuando la pesca quiere el perico vaya a misa Cuando la pesca quiere el perico vaya a misa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Mica, mica, mica perica, mica, mica la rama Mica, mica, mica perica, mica, mica la rama Música Cuando la pesca quiere el perico vaya a misa Cuando la pesca quiere el perico vaya a misa Se levanta muy temprano y le plancha el patalón Se levanta muy temprano y le plancha el patalón Mica, mica, mica perica, mica, mica la rama Música Y hace tarde fue el columpio donde ella se columpiaba Y hacerle acabar los juntos a la joven que llamaba Y en el vivido, pavido, návido Donde está su esposa navidad Componiéndose el recibido Arreglándose el rey návido Las hijas del pavido, návido Del cordón del chumel Música Y para la pequeña, Cielita Jiménez Música Música Y se quiera ser mi amigo Se esposa se debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa navidad Componiéndose el recibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Del cordón del chumel Música Ya me voy para Chacala A ver a la chacaleña Pa' ver si bailan las cuero Yo me canto hasta las reñas Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa navidad Componiéndose el recibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Del cordón del chumel Música 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 Música